Poboropopón Grito de chaco caliente Del impenetrable verde y montarás Te entrego un canto de vida Que suena en el cielo como un sapucay Ayer te canto De Cristo mi esperanza y mi verdad Derecho, justicia Espera la tierra y no hay para más Tras cada golpe del hacha El Señor te llama a la libertad Hay un patrón allá arriba Peño poderoso del árbol de acá Sus ojos miran la tierra Hagan alegría y justo con ar Y hay un sendero en el norte Como una picada escondida y mitad Poco se encuentran a Cristo En ese camino por donde hay que andar Ayer te canto De Cristo mi esperanza y mi verdad Derecho, justicia Espera la tierra y no hay para más Tras cada golpe del hacha El Señor te llama a la libertad A la libertad A la libertad El Señor te llama a la libertad El Señor te llama a la libertad El Señor te llama a la libertad